Música Muy buenos días queridos amigos televidentes, les saluda la doctora Jessica Matute Miranda y les doy la cordial bienvenida aquí a su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Hoy estaremos conversando sobre el virus del papiloma humano, cómo afecta tanto al hombre como la mujer, cuál es el riesgo de tener cáncer o a la final cuáles son los síntomas característicos de este virus cuando entra a nuestro organismo. Y para ello hemos invitado a una especialista, realmente él nos va a ayudar con estas recomendaciones inclusive de prevención para tratar de evitar que este virus penetre a nuestro cuerpo. Primero los vamos a invitar a ver una pauta que nos ha preparado producción sobre el tema y enseguida les presento a nuestro médico invitado. Virus del papiloma humano. El papiloma humano es un conjunto de virus que pueden causar la aparición de la aparición de verrugas en distintas partes del cuerpo. Existen más de 100 tipos de este virus, pero alrededor de 40 de ellos pueden infectar el área genital tanto de hombre como de mujeres, así como también la boca y la garganta. Estos tipos de virus del papiloma humano se propagan durante el contacto sexual con una persona infectada. Las infecciones genitales por el virus del papiloma humano son muy comunes. Gran parte de ellas son inofensivas y desaparecen solas con el pasar del tiempo, pero ciertos tipos de este virus pueden provocar verrugas genitales. A estos se los conoce como virus de bajo riesgo, mientras que existen los virus de alto riesgo que pueden producir ciertos tipos de cáncer como cáncer de cuello uterino, cáncer del ano, cáncer de garganta, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer del pene. La sintomatología de esta enfermedad es irregular ya que la mayoría de personas no presentan ninguna clase de síntomas. Es por esto que muchas de estas infecciones pueden desaparecer antes de los 8 o 13 meses o permanecer años en el cuerpo de un paciente sin ser detectadas. Bueno y luego de ver este vídeo que nos ha preparado producción, me permito presentarles a todos ustedes a un gran amigo. Realmente estoy muy contenta de que el doctor pues nos haya permitido tener aquí estos comentarios, estas medidas, estas recomendaciones que nos va a dar. Es un colega que es el doctor Miguel Salamea Arevalo. El doctor Miguel Salamea Arevalo es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil. Tiene su especialidad en cirugía general, es especialista en ginecología obstetricia, en colposcopía y en penoscopía. Es licenciado también en comunicación social y hace docencia también en este campo. Tiene un diplomado en pedagogía superior en La Habana, Cuba. Es máster en salud pública y para todos ustedes lo pueden ubicar en su consultorio médico ubicado en el Hospital Clínica San Francisco, Torre Médica 1, consultorio 6. Y también tienen a disposición sus números telefónicos del doctor Miguel Salamea Arevalo en pantalla para que se puedan comunicar para una cita médica con el doctor. Doctor Salamea, qué gusto poder compartir con usted aquí el set de Viva Mejor. Bueno, el gusto es mío, Jessica, por esta invitación, te la tenía pendiente desde el año anterior. Sí. Por motivos de fuerza mayor y de tiempo realmente no he podido. Pero hoy ya era el momento, ya me di el tiempito y con mucho gusto para estar con tu gran audiencia que tienes. Y su colaborar, poner un granito de arena, nada más. Qué bueno, mi doctor, qué bueno. Les recuerdo a todos ustedes, amigos televidentes, que este programa es en vivo. Si usted quiere hacernos una consulta con el especialista invitado el día de hoy, lo puede realizar al 2-22-16-18. 2-22-16-18. Debe de anteponer el 0-4 si usted se encuentra fuera de la provincia del Guayas. También nos puede escribir preguntas o sus comentarios en nuestra página de Facebook Viva Mejor TV o en nuestras redes sociales de nuestro programa Viva Mejor. Doctor Salamea, hablemos un poquito de esto del virus del papiloma humano. ¿Cuál es la característica de este virus y cómo es que entra este virus a nuestro cuerpo? Bueno, primero el virus del papiloma humano es un virus muy diferente a los demás. Pertenece al papiloma virida, no tiene cápsula, eso es importante reconocerlo. Y la única forma como penetra a nuestro cuerpo o la forma más común de penetrar a nuestro cuerpo es la forma de transmisión sexual. Pues nadie o ninguna mujer puede estar infectada o puede tener su virus, por lo menos, a nivel del órgano genital femenino, a nivel de cerviz, vagina, porque alguien le da la mano. Eso no es así. La única forma es de vida de transmisión sexual y en actualidad contamos aproximadamente con más de 100 virus, de los cuales pues más de 50, 60, 70 virus en actualidad ya son conocidos como muy oncogénicos. Cuando yo hablo de oncogénico, me estoy refiriendo a que es una patología o es un virus que va de la mano con el cáncer de cerviz o cuello terino. No nos olvidemos que Harold Schulhausen, un alemán muy conocido en nuestro medio, sobre todo, ha tenido el gusto de estar en varias ocasiones con él, en congreso, en charlas, pues, es quien descubrió la relación directa que hay entre el virus del papiloma humano y obviamente también el cáncer de cerviz o cuello terino. Él fue premio Nobel, fue nombrado premio Nobel. Él con sus colaboradores, Harold Schulhausen, Barre y Montanier, fueron nombrados pues en el año 2008, justamente en el adelanto científico, en fisiología, en lo que es medicina como premio Nobel de medicina. Mire, qué interesante. Y este virus del papiloma humano que entra por esta transmisión sexual, cuando ingresa a nuestro cuerpo, demora algún tiempo en presentar la sintomatología. Realmente son asintomáticos en su mayoría, pero las primeras sintomatologías que pueden hacer sospechar a la persona, después de cuánto tiempo pueden aparecer o cuáles son esos síntomas para que las personas estén alertas realmente. Bueno, esa pregunta es buena, pero un poquito larga contestarla. Comencemos diciendo que el virus del papiloma humano se lo transmite vía sexual, está claro. Pero antes de seguir hablando, porque se habla mucho, se lo relaciona mucho con el cáncer de cuello uterino. Eso está mal, porque hablar de virus del papiloma humano significa hablar de cáncer de garganta, cáncer de lengua, cáncer de oro faríngeo en general, cáncer de ano, cáncer de pene también dependiendo de la inmunidad en este caso del varón. Pero no solamente podemos nosotros quedarnos como que es el responsable único y absoluto de cáncer a nivel de cervix o cuello uterino. Ese es un error que nosotros cometemos. Y esto es más o menos, y yo te felicito por el problema que haces, porque esto es como evangelizar a nuestra población. Enseñarles, porque es muy común escuchar, ah, virus del papiloma humano, sí, ah, cáncer de cuello, pero no lo relacionan, por ejemplo, con el cáncer de garganta. A lo largo de garganta hablo de faringe, de laringe. Y hoy en día, pues, vemos cómo se ha incrementado la mortalidad justamente por cáncer en oro faringe. Los estudios han revelado que la relación del sexo oral, pues, es indiscutible. Entonces, hay una relación directa con el virus y el sexo oral. Y hay una relación también directa también del virus con el sexo anal. Entonces, ese es un tema que siempre nosotros tenemos que recordar y recordarle a la comunidad de que no solamente el virus del papiloma humano se le debe diagnosticar o se lo revelacionar con cáncer de cuello terino. Al inicio, obviamente, volviendo un poco atrás, yo dije que a Harold Schulhausen le dieron su premio Nobel de Medicina. ¿Por qué? Porque fue quien demostró la relación directa que tiene el virus con el cáncer de cuello terino. Pero los estudios han avanzado. Y obviamente usted sabe que basta coger nomás la puntita del hilo para que posteriormente ir viendo hasta dónde llegue ese hilo. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que pasa en actualidad a nivel mundial. Gracias a los estudios que existen, pues, tenemos en actualidad ya la certeza de que este virus guarda relación con otro tipo de neoplasia o cáncer. Claro, imagínese qué interesante esta expectativa de ver la relación del cáncer, no solamente cérvico-uterino, sino en diferentes partes de nuestro cuerpo. Ahora, pues, la modalidad de sexo oral y sexo anal, pues, también aumenta el riesgo. Escuchamos el teléfono, tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo. Estoy llamando desde la península de Santa Elena. Sí, Eduardo. ¿En qué podemos ayudarlo esta mañana, Eduardo? En relación al tema que ustedes están tratando sobre el cáncer, yo quisiera saber cuál es la razón, cuál es la causa por la cual el sexo anal y el sexo oral tienen repercusiones en la salud de las personas. ¿Cuál es la razón por la cual eso no debe realizarse y obviamente evitarse? Ok, muy interesante su pregunta, estimado televidente, y un cordial saludo a todos, pues, de la península. Esto es un poquito de debate, hasta cierto punto, creería, doctor, pero justamente hoy que estamos tratando el virus del papiloma humano, podríamos contestarle al caballero el riesgo que se pueda tener tal vez con el sexo anal y el sexo oral. Ya lo dije al inicio, así como el virus infecta la vagina, así como el virus infecta el cuello uterino, pues el virus también infecta la cavidad oral. El sexo oral, pues justamente pasa eso con el sexo oral. La transmisión del virus hacia la cavidad oral, que puede afectar laringe, faringe, lengua, en fin, en cualquier parte, cualquier sector de la cavidad oral. Por eso se llama oro, faringe. Y también lo mismo pasa con el sexo anal. Igual, si alguien tiene el virus y tiene una relación con el sexo anal, pues obviamente también lo va a contaminar. Es lo que yo les decía, ahora en la actualidad ya está demostrado, certificado, hay estudios de que, y estudios confirmados, ¿no?, por grandes universidades, estudios confirmados por grandes hombres médicos que se dedican a nivel mundial a la investigación, que definitivamente el sexo oral y el sexo oral también tienen una repercusión con el cáncer, con el virus, perdón, del papiloma humano. Ahora, ahora, vale la aclaración también, hace más tres o cuatro semanas estuvo aquí Silvio Tati, un gran amigo, quien se dedicaba a estudiar de aquello del virus del papiloma humano, hemos tenido mucho la suerte de formarnos y de estar en curso con él. Pues trajo una casuística muy buena, el 99.7% del cáncer de cuello uterino va de la mano con el virus del papiloma humano, o sea, es altísimo. En cambio, a nivel rectal y a nivel oral hay que investigar cuáles son también las otras predisposiciones, pero también un altísimo porcentaje también, que no recuerdo en este momento el porcentaje, también va de la mano con los virus, tanto del virus del papiloma humano y el virus del papiloma humano a nivel rectal y a nivel oral. Ahora, no nos olvidemos que hay otros factores también que predisponen a las personas, por ejemplo, los antecedentes familiares. Una mujer que tenga antecedentes familiares, mamá, abuelita, familiares con cáncer a nivel genital, es un factor predisponente que se suma a esto. Una persona que haya tenido cáncer rectal, cáncer a nivel de colon, cáncer a nivel de recto, cáncer a nivel del ano, cáncer a nivel de orofaringe, pues también no nos olvidemos que es un factor predisponente también que debemos tener muy en cuenta, que también hay que sumarlo a esto, a la contaminación que puede darse con el virus del papiloma humano. Claro, es así. Definitivamente los antecedentes familiares influyen bastante a nivel genético, pues el riesgo de estas lesiones de cáncer o no. Y también nuestro sistema de defensa, el sistema inmunitario, hay personas que tienen mucho más riesgo de que estos virus sean más malignos y puedan generar las complicaciones. Hablando un poquito de los síntomas, mi doctor, porque a la final, esta persona que está teniendo su relación vaginal, su relación oral, su relación anal, no sabe que tiene virus de papiloma humano. Realmente es un poquito complicado saberlo a nivel de síntomas. ¿Es cierto esto, doctor? Ya. Aquí vale también, y muy buena pregunta, y aquí también me voy a exceder un poco, porque de esto hay que hablar bastante. De esto no es un programa, creo que nos vamos a quedar cortos. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contaminarse con el virus? Las personas jóvenes, y de hecho son las personas jóvenes, los muchachos jóvenes, la juventud que vive un poquito acelerado hoy en día, pues tienen mayor riesgo de contaminarse. Pero hay una gran ventaja, ellos tienen su sistema inmune indebne, lo tienen en un pico muy elevado. Eso es favorable, porque no nos olvidemos que la infección con el virus es una enfermedad inmune, respuesta inmune. Entonces, si tiene la infección y tiene buena su defensa, pues su mismo organismo lo va a eliminar. Por lo tanto, los síntomas del virus de papiloma humano generalmente me atrevería a decir que no existen. No existen. Lamentablemente las personas buscan al médico, y eso pasa en mi país, pasan cuando ya existe algún problema. Existe un sangrado transvaginal, para hablar en términos que nuestro pueblo nos entienda. Hay constantes flujos vaginales con mal olor. En fin, entonces, ahí recién voy al médico. Pero casi siempre cuando voy al médico es cuando ya el virus ha ocasionado alguna lesión. Más antes, el virus no le da síntomas. Sí, y ese es el problema. Ese es el principal problema que tenemos. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienen mayor riesgo? A mayor edad. Después de los 35 años de edad, la mujer como que se estabiliza un poco, ¿no? Pero también hay menos efectos de contagio. Pero en cambio, ¿qué pasa? La inmunidad de estas mujeres comienza a bajar, a disminuir. Claro, a deteriorar, y ahí viene toda la complicación. No sé si antes de hacer el corte podríamos escuchar la pregunta de nuestro amigo Eduardo, que tenía una pregunta pendiente. No sé si la podríamos escuchar y de ahí hacemos la pausa, si está en línea. Hola. Aló. Sí, sí, caballero, díganos su duda. Sí, sí, ya. Aló, buenos días. Sí, díganos su consulta, por favor. Buenos días. Sí, mire, en relación al tema que están tratando, me parece que es interesante lo que el señor doctor está explicando. Quisiera conocer en qué forma puede influir el contacto labial, o sea, en el momento en que el ser humano, en la pareja, hay los besos, porque también a través de los besos, a través de la saliva, puede transmitir una enfermedad en ella, una enfermedad como el SIA, y lógicamente muchas de las veces, a veces la persona ni conoce que esa enfermedad la posee. La pregunta es, ¿en qué medida el hecho cierto de que la persona tenga un contacto de besos puede influir en la salud de la persona para, lógicamente, evitar esto? Quisiera saber sobre el particular. Gracias. Ok, muchísimas gracias por su consulta. Si nos permite, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos a contestarle su pregunta. Ya regresamos. ¡Gracias! Bueno, y estamos de regreso. Aquí en su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y estoy acompañada del doctor Miguel Salamea Arevalo, especialista en cirugía, en ginecología y colposcopía, que nos está ilustrando sobre el tema del virus del papiloma humano. Hemos hablado un poco de que es asintomático este virus, de que puede transmitirse por vía sexual, sea por vía vaginal, oral o por vía anal, que tiene una alta incidencia del riesgo de cáncer, no solamente a nivel cervicuterino, sino también a nivel de la cavidad oral o a nivel anal. Así que ahora queremos hablar un poquito sobre mitos. Pero antes de hablar, teníamos una pregunta pendiente que contestar el doctor Salamea. Si le podemos contestar al caballero que nos mencionaba de los riesgos de enfermedad de transmisión sexual, incluido por ejemplo el SIDA, él mencionaba, mediante los besos. Bueno, todo depende de la carga viral de la persona. Si una persona tiene una carga viral muy elevada y sobre todo la otra persona tiene una puerta de entrada, qué sé yo, una herida, pues obviamente puede haber la transmisión. No nos olvidemos que de todas maneras la saliva es un mecanismo de defensa, es un bacterio estático, un bactericida y sobre todo no nos olvidemos que para aquello tiene que estar activo el virus. Porque una persona puede haber tenido el virus, pero no significa que por eso va a estar constantemente transmitiéndolo, porque el mismo organismo pudo haberlo eliminado. Eso es lo que quede claro. Perfecto. Esperemos hayamos podido contestarle la pregunta a nuestro amigo que nos estuvo llamando. Veamos un primer mito, doctor, que puede ser bastante típico. Si lo podemos, por favor, ver en pantalla. Dice lo siguiente, una mujer con una sola pareja sexual no tiene riesgo de tener virus del papiloma humano. Esta persona, solo su pareja sexual. ¿Qué dice, doctor? A ver, aclaremos que es una sola pareja sexual, porque yo puedo tener en este momento una sola pareja sexual porque voy a tener días antes. Entonces, importante saber si yo no tengo el virus en el momento que estoy con la pareja. Porque lo que pasa aquí es lo muy común. Y yo como me transmití, tú me lo pasaste y siempre la pareja actual, tú fuiste, porque hay que aclarar algo, que los varones son los que transmiten el virus, que quede claro. Entonces pueden decir, tú me lo transmitiste, yo y el que tuviste la semana pasada, es que con él ya terminé. Ahora estoy contigo. No nos olvidemos que usted puede tener el virus en su primera relación sexual. Es como el contagio con el VIH-SIDA. Usted se puede contagiar con el VIH-SIDA en su primera y única relación sexual. Pero eso no significa que porque ya no tiene más pareja, ya no va a tener. No, no, ya queda contaminada. Entonces, lo importante es saber si en esa pareja, si en esa pareja existe o no existe la prevalencia de un virus. Si está activo o no está activo el virus, por un lado. Y por otro lado, ella puede tener una sola pareja. Preguntémosle a él cuántas parejas él tiene. O ha tenido. Claro, porque como es una enfermedad sintomática, como realmente es una enfermedad sintomática, puede ser que la persona ya lo haya tenido o ya lo tenga y dice, no, yo me hice todos los chequeos y estoy súper bien, pero ya al tener esta pareja lo va a contagiar. O sea, realmente hay, como lo decíamos en algún momento y lo comento con los estudiantes que doy a los cursos inferiores, digo yo, de la Facultad de Ciencias Médicas, siempre les decimos, o sea, usted tiene que fijarse que cuando tenga su relación sexual se va a acostar con todas aquellas personas que se acostó antes esta persona. Porque quiera o no, todas esas enfermedades que se pudieron haber transmitido vienen donde usted. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, si solamente he tenido una pareja desde el inicio, obviamente, me imagino disminuye el riesgo y más aún, y más aún si esta persona no ha tenido otras relaciones sexuales, obviamente disminuye el riesgo, que es lo que se invita a tener una sola pareja. Veamos un siguiente mito en pantalla, por favor. Este siguiente mito que vamos a tratar ahora dice lo siguiente. Si tengo el virus del papiloma humano, en algún momento tendré cáncer. O sea, si ya me han diagnosticado que tengo virus del papiloma humano, de leer, de ley, ¿me va a dar cáncer? Vamos a la llamada. Sí, tenemos una llamada, ¿verdad? Esta respuesta es larga. Sí, a ver, escuchemos a la persona que está en línea. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Disculpe que insista, pero me parece que es muy interesante el tema y por eso es que estoy volviendo a llamar, porque creo que es importante la orientación para de esa manera evitar las enfermedades. En lo que tiene que ver el contagio con el cáncer, lógicamente, es lógico y es claro lo que usted está indicando, el doctor está indicando, que es causado, motivado por la promiscuidad. La pregunta concreta que le anhelo hacer es la siguiente. En porcentajes, en estadística, ¿qué porcentajes existen, seguramente de alguna investigación hecha por alguna organización médica en relación al tema? ¿Qué porcentajes existen de las personas que se contagian de la enfermedad? Porque si la causa es la promiscuidad y vivimos en una sociedad en donde la mayoría de los hombres, las mujeres, tienen una vida promiscua, ¿no? ¿De qué manera se puede evitar el repunte de ese porcentaje si no sería, obviamente, a través de la fidelidad de las parejas? Pero eso es algo totalmente que es inexistente. Entonces, yo lo que quiero saber es, en nuestra sociedad, en nuestro medio, ¿cuál es el porcentaje de personas que se contagian de esa enfermedad como para poder también promover la fidelidad con el ánimo de evitar que ese porcentaje se eleve más y lógicamente se vuelva algo incontrolable? Gracias. Claro. Más o menos como el porcentaje de infección, le comprendo yo, doctor. O sea, ¿qué tan frecuente es encontrar este contagio del virus del papiloma humano en sus consultas? Usted tiene una alta incidencia de pacientes ginecológicas. ¿Cuánto sería tal vez ese dato? A ver, la pregunta es muy buena y a veces uno hiere susceptibilidades, sobre todo a los organismos públicos. Nosotros, lamentablemente, en nuestro país no tenemos datos fidedignos de cuántas personas tenemos contagiadas con el virus del papiloma humano. Es más, no es el tema del VIH, pero también nosotros no tenemos un dato estadístico así exacto, exacto, exacto. ¿Cuántas personas tenemos por los subregistros? ¿Ya? ¿Cuántas personas han muerto por cáncer de oro faringe? No tenemos así. Tenemos, pero no tenemos la investigación a fondo, no se investiga. En mi país, lamentablemente, a veces duele decirle, bueno, al que le caiga el guante, que se lo ponga bien. Lamentablemente, a veces las personas mueren y no se investiga, bueno, cuál fue la causa. Tiene un caso de oro faringe en cualquier lugar y no se investiga. Lo cierto es que, voy a dar un dato que de pronto se pueden alarmar, se estima, y dice la Organización Mundial de la Salud y los estudios lo dicen, que en la actualidad, así como va la actividad sexual en nuestro medio, en nuestro mundo y sobre todo en mi país, cuando usted llega a los 50 años, 9 de 10 mujeres han tenido ya contacto con el virus, el papel humano. Lo que pasa es, y la preocupación del señor es que todas no van a desarrollar cáncer. ¿Por qué razón? Porque el 90% de estas mujeres, probablemente, unas sepan que lo tuvieron y otras ni siquiera sepan que lo tuvieron, porque su inmunidad los va a eliminar. ¿Está claro? Pero lamentablemente, lamentablemente, hay un grupo de pareja, este porcentaje bajo, puede hacer una enfermedad crónica, el virus puede permanecer ahí de una manera latente, haciendo daño, pero no se pone de manifiesto, ¿no? Y que en cualquier momento va a causar algún tipo de lesión a nivel del cuello trino, que es el que recién va a alarmar a la persona y va a comenzar a hacer la investigación. O su diagnóstico o algo, claro. Ahora, el virus, que quede claro lo que voy a decir, el virus no es que entra hoy y mañana tiene el cáncer. Quédense tranquilos, eso no pasa. El virus tiene que estar un buen tiempo en su organismo. Y es lo que yo digo, es el descuido de la mujer, es el descuido de la familia, es el descuido del marido, porque la familia, porque los hombres piensan que solamente la mujer es la única que tiene que ser investigada. Y eso es un error, un error de aquí a la luna, porque es la familia, la afectada. Cuando muere una mujer de cáncer, no muere la mujer, el problema es familiar, el problema es del Estado también. Claro, o sea, como la invitación a hacerse el diagnóstico, no solamente la mujer de la sospecha, sino también el varón. Y hay estas revisiones que se pueden realizar. Cuando una mujer es diagnosticada con una enfermedad o es portadora del virus, es obligación llevarlo al hombre de la oreja y también investigarlo a él, pues. Y de pronto, lo que yo tengo en mi consulta privada, ¿cuánta pareja más tienes, pues? Entonces, si tienes dos o tres parejas, pues con seguridad, con seguridad las otras dos también tienen el virus. Entonces, a eso, eso quiero que quede clarito. Claro, que es importantísimo. Eso es una de las medidas de prevención que vamos a reafirmar más adelante también. Y dándole, terminando con una respuesta para que el señor se quede tranquilo, porque lo veo muy preocupado. El hecho de que alguna pareja haya tenido el virus no significa que va a desarrollar cáncer. Vuelvo y repito, gracias a Dios, la gran mayoría de los virus que guardan relación o los virus del HPV son benignos y su inmunidad la elimina. Es más, los virus en actualidad considerados como malignos, porque hay su gravedad también, muy malignos y van bajando en malignidad, pues también la mujer si tiene una buena inmunidad también los puede eliminar, también los puede controlar, ¿correcto? Es decir que no toda mujer, por si acaso, va a desarrollar cáncer de crudio uterino. Ahora, cuando una mujer, yo no sé, aquí todo el mundo se asusta, ¿no? Cuando dice, ¿tienes HPV? ¡Ay, tienes HPV! ¡Dios mío, lindo! ¿Tienes HPV? Y tú tienes, yo no tengo. La pregunta está mal realizada. Había que preguntarle. ¿Tú te has investigado? Claro, porque al final no se han hecho los exámenes pertinentes para poder. ¿Tú te has hecho una colpocopía? ¿Tú te has hecho un papá Nicolau? ¿Te has hecho una captación híbrida? ¿No? ¿Te has hecho una prueba de Cobas? ¿No te has hecho? Entonces, no puedes hablar tú que tampoco la has tenido. O sea, nosotros nos gusta juzgar, juzgar, vivimos el chunchún, el chisme, el yuyuy por aquí, por acá, pero viéndole el error ajeno, viéndole la cara, tratando de dañar a la persona, pero no te ves tú mismo, pues. Claro. Y como usted dice, o sea, es la pareja y todas las parejas que pueden estar alrededor de esta persona. O sea, realmente es un gran llamado a atención. Y yo creo que con lo que usted ha respondido, mi doctor, ha respondido también la pregunta del mito. Claro. Han ido de la mano con la pregunta de nuestro caballero. Muchas gracias por su consulta. Tenemos una nueva llamada en espera. Muy buenos días. Buenos días. Estoy viendo el programa y quisiera hacer una pregunta. Por supuesto, claro. A mi hija le diagnosticaron hace un año que tenía papiloma humano. Ok. Pero le salía, o sea, estuvo directamente a una clínica y le salía un mes una enfermedad, otro mes otra enfermedad, otro mes otra enfermedad, hasta que el último me dijo en la tal clínica que ella tenía que hacerse, porque ella tenía cáncer de útero. Pero luego cambié a otra clínica, llena a otra clínica. Le volvieron a hacer de nuevo los mismos exámenes. exámenes de exámenes y le sale que no tiene. Ya. No tiene, no tiene cáncer. Que no tiene, que no tiene papiloma humano, que no tiene ninguna de las enfermedades que le diagnosticaron en esta otra clínica. Ya. Pero, o sea, mi preocupación es cómo puedo estar segura, saber si ella tuvo o no tuvo. Ok. Muy buena su pregunta. Me parece que es una pregunta bastante importante. Doctor, y al final nos saltamos un poquito a lo que venía más adelante. ¿Qué pruebas serían las que debería realizarse esta persona con un profesional, como por ejemplo el doctor Salamea que nos acompaña hoy, para que se quede tranquila de que esta persona tiene o no tiene este virus? Bueno, la pregunta, como te digo Jessica, ¿quién nos vamos a quedar todo el día? Porque yo le puedo contestar de dos maneras. La primera, cuando fue diagnosticada la primera vez puede haberlo tenido el virus. Su inmunidad lo eliminó y cuando cambió de médico después de cierto tiempo, su inmunidad lo eliminó. Ya no hay absolutamente nada. Correcto. Ese es un caso que hemos estado hablando. Que gracias a Dios, nueve de diez mujeres curan sin tratamiento. Sin tratamiento. La segunda, puede ser que fue mal diagnosticada. Y por eso es que tienen que ir a lugares en los que le hagan los exámenes correspondientes y sobre todo profesionales serios. Porque gracias a Dios, el médico ecuatoriano es un médico honesto. Pero como en todos lados, también hay medios chuecos. Entonces hay que buscar gente que tenga, que sea creíble, que le explique lo que tiene y que le enseñe lo que tiene. Porque si a usted van o alguno de los compañeros camarógrafos lleva a su esposa y le dicen, eh, tiene tal cosa, a ver, enséñeme. Porque hay algunos que dicen que tiene tal cosa y no tiene ningún colposcopio. Entonces, ¿cómo puedes hacer un diagnóstico colposcópico si tiene o no tiene la enfermedad? Ese es cuentero, pues. Ya. Ese es cuentero. Ese te está robando, te está sacando la plata. Y es peor. A mi consulta privada han llegado gente ya sin cuello uterino. Es decir, le han hecho un cono asustándolo de que si tienes el virus del papel humano, tienes una mucosa cetoblanca y significa que tienes el virus del papel humano y tengo que sacarte el mínimo. Porque si no, ya sigue avanzando el cáncer. Eso es mentira. Claro. Y mi doctor, si me permite, porque este tema es mucha tela que cortar, porque el diagnóstico es algo amplio que el doctor lo va a explicar en la siguiente parte del programa. Nos permiten, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Bueno, y estamos de regreso aquí en su programa Viva Mejor, tratando con el doctor Miguel Salamea Arevalo el tema del virus del papiloma humano. Y a la señora que nos llamó, no le terminamos de contestar su pregunta. El doctor le estaba explicando un poquito de, primero, asistir a un lugar seguro, a un profesional seguro que le puede hacer estas pruebas diagnósticas. ¿Y qué pruebas, doctor, usted le quería recomendar a la señora? Bueno, primero, en la actualidad hay muchas pruebas. La una puede ser una captación híbrida para determinar qué tipo de virus tiene, porque no nos olvidemos, ya lo dije, que hay virus de bajo riesgo y virus de alto riesgo, ¿no es cierto? Y la otra, en la actualidad hay una prueba de COVA, que es para identificar la existencia, si hay o no hay virus, los principales virus de alto riesgo. Son 14 virus, entre ellos los principales, que es el 16 y el 18, que son los que más mortalidad ocasionan. Pero en datos estadísticos, ojo, en semanas anteriores que conversé con Silvio Tati, si sumamos también el resto de virus, también producen una pirámide más o menos alarmante. Es decir, que tampoco podemos nosotros dormirnos en los laureles. Pero lo importante es eso, porque ese es otro problema que tenemos, que muchas personas, los médicos curamos la lesión. No matamos el virus. Eso quiero que quede claro. Los médicos curamos la lesión. El médico que le diga, le voy a matar el virus, le está mintiendo. Porque eso ya dije al inicio, lo elimina usted, su inmunidad. Entonces, puede ser que aparentemente la lesión que tenía, la lesión que tenía, desapareció porque hubo un buen tratamiento por parte del profesional. Pero puede ser que el virus quede todavía, dando sus vueltas por ahí, por lo que muchos dicen, bien o mal, en forma latente. Latente significa que quede en el organismo, siga haciendo su daño, pero todavía no se pone de manifiesto cuál es el daño. Entonces, ahí lo que tiene que hacer es buscar un buen médico para que le tome la muestra y sea analizado por el biólogo molecular. Que quede claro, quienes identifican el virus, el tipo de virus, 16, 18, 6, 11, 31, 33, 35, 51, 57, lo que sea, es el biólogo molecular. Cuidado, porque también he visto patólogos que dicen, tiene una lesión, una cervicita crónica por HPV. Bueno, yo digo, bueno, ¿de cuándo acá puedes ver el virus? Porque realmente para dar un diagnóstico certero, ¿qué tipo de virus tiene? Eso es por biología molecular. Sí, y dejarlo bien claro para que todas las personas estén atentos y puedan acudir a los profesionales tal cual y cómo es el orden de los profesionales para poder dar este diagnóstico. Doctor, una consulta, hablemos un poquito, irnos más allá, porque se nos va a ir el tiempo y no vamos a alcanzar. No sé si teníamos todavía la llamada en espera, si me pueden indicar o ya no, no tenemos la llamada en espera. Ok, si podríamos adelantarnos un poquito. Hablemos del tema de las vacunas, porque es un tema bastante controversial que inclusive lo teníamos como uno de los mitos, pero no lo alcanzamos a ver. ¿Qué tan importante es la utilización de vacunas para el virus del papiloma humano y en qué edad es la sugerencia de que deben de aplicarse? Volviendo a la parte de los patólogos, tengo muy buenos amigos patólogos, no quiero decir susceptibilidades. Pueden haber ciertos datos indirectos de que es una enfermedad viral. Pero no nos olvidemos que virus en la vagina puede haber desde el herpes, que es un caso que tampoco se trata mucho, y otros tipos de virus más, que hay ciertos datos celulares que ellos dicen hay una enfermedad viral. Yo me refiero al que te dice tienes un virus de HPV, ¿no? Estigmatizar y decir, ¿tienes un virus de HPV? Asumo yo que hicieron un examen de biología molecular. En relación a las vacunas. Bueno, yo te decía en el micrófono que cuando comenzó esto yo veía mucha gente que hablaba de las vacunas y hablaba de la inmunidad y hablaba de tantas cosas. Yo soy un tipo que manejo a muy bajo perfil, usted sabe. Y yo ya había ido a cursos, ya había estado en congreso, pagados por mí mismo, por si acaso. ¿Y qué es lo que pasa? Que se hablaba tanto de las vacunas. Bueno, ahora mi gran amigo Javier Boch, a quien he tenido la suerte de tenerlo unas tres o cuatro veces en un desayuno, ¿no? Que fue el creador de la Gardasil, una de las ampollas más completas que hay en el mercado, me atrevo a decir porque es la monóloga más completa. Todo ese concepto que tenían ha ido cambiando. La edad ideal de vacunar es antes, a los niños y a las niñas sobre todo, antes que tenga su primera menstruación. En alguna ocasión en Quito, en una invitación que tuve en la Universidad de San Francisco, dialogamos con Harold Schulhaus en premio Nobel quien llegó al diagnóstico de la relación directa del virus con el cáncer de Cervis, él dijo públicamente ahí que por un mecanismo que aún no se establece muy bien porque lo están estudiando. No sé si ya lo llegaron a establecer. Las niñas cuando ya menstruan como que la inmunidad baja un poquito y eso puede entorpecer en algo, ¿no? La actividad de la vacuna. Lo ideal, pero lo ideal siempre será vacunar a las niñas y a los jovencitos antes de su primera menstruación en el caso de las mujeres. Y en los jóvenes, pues los jovencitos, los varoncitos son más calarifos, pues, y ellos hay que vacunarlos también a partir de los nueve, diez años de edad. Así debe ser. Pero eso no significa que una mujer no se pueda vacunar después, ¿ah? Cuidado. Por si acaso, si es que ya pasó pues esta etapa, igual se puede vacunar. Ya vamos a seguir hablando del tema de las vacunas, pero tenemos a una persona en línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. Hola, si nos puede realizar su consulta, por favor. Buenos días. Creo que se nos fue. Ah, tenemos una consulta en redes sociales. Nos dicen que es por redes sociales, si la podemos ver. Dice la consulta lo siguiente. Tengo 57 años saludable, más de 15 años sin relaciones sexuales. Hace cuatro años, una ginecóloga del, bueno, del IES, no quiso hacerme un Papa Nicolau. Dijo que no era necesario. ¿Qué control debería hacerme? Interesante esta pregunta. La contestación es fácil. Si hay una mujer que tiene más de 15 años que no ha tenido relaciones sexuales y sabemos que el virus necesita entre 5 y 10 años para crear algún tipo de patología, pues no debe preocuparse mayor cosa, pero sí debe de hacerse un Papa Nicolau cada cierto tiempo, por lo menos hasta los 60 años. ¿Sí? Sería lo ideal. Lo que pasa es que el Papa Nicolau, que es un tema bastante difícil y muy contradictorio, pues hay muchos falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué significa? Usted se puede hacer un Papa Nicolau y le dice que no tiene absolutamente nada. ¿Y qué resulta? Que viene el próximo año y se hace un Papa Nicolau y le dice que tiene células premalignas. Oye, ¿significa que me hicieron mal el Papa Nicolau el año anterior? No. No significa. Lo que significa es que ya tenía el virus y nunca fue diagnosticado. Porque el Papa Nicolau es muy específico para decir hay células malignas, pero no es sensible. En cambio, las pruebas de Cobas y las otras pruebas que hay en la actualidad, muy buenas pruebas, esas sí son sensibles. Esa usted le puede decir, oiga, cuidado, señorita, usted tiene un virus de alto riesgo, lo tiene dando vuelta en su órgano genital femenino y tiene que estar durmiendo con un ojo abierto o con un ojo cerrado. Claro, por el alto riesgo que puede producir. Sí. Por supuesto. Yo personalmente el Papa Nicolau sí lo sigo realizando, pero yo estoy consciente de que no es una prueba 100% que me va a decir, ¿no? Me va a decir si hay o no hay. Yo he tenido personas cercanas a mí que en algún momento todos los años se hacían Papa Nicolau en una institución muy reconocida aquí, que lo hacen muy bien y después decían que le habían hecho mal. No tuve que explicarle que no que le han hecho mal, sino que probablemente el virus lo tenía mucho tiempo y yo ya he dicho aquí en esta charla que el virus necesita tomarse su tiempo para hacer algún tipo de daño. Claro, y poderlo diagnosticar por este método. Entonces a nuestra amiga realmente sí es necesario hacer su Papa Nicolau y por lo menos con cierta frecuencia hasta los 60 años, como decía el doctor, sí es importante. Así que tal vez si no le quisieron hacer así, pues acudir a su médico particular para que lo pueda realizar. Vamos a hacer nuestra última pausa y enseguida regresamos con la parte final de su programa Viva Mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y estamos de retorno ya en la parte final de su programa Viva Mejor del día de hoy. Quería consultarle al doctor Miguel Salamea, que es el especialista que nos ha acompañado el día de hoy. ¿Cuál sería una conclusión, puntos claves para una mujer en etapa reproductiva que tiene su pareja sexual? ¿Verdad? ¿Qué exámenes tiene que realizarse y con qué frecuencia a lo largo de su vida? Bueno, toda mujer debe, toda mujer que tiene actividad sexual, desde la primera vez que tiene actividad sexual debe estar clara de que debe hacerse un Papa Nicolau mínimo cada año. Toda mujer, hay otro mito también, que toda mujer embarazada no se debe hacer, al contrario, toda mujer embarazada es la mejor oportunidad para detectar todo aquello que no se ha detectado porque el embarazo es una entidad propia de la mujer, obviamente, y que pues se pone en manifiesto todo aquello que no se ve. Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que toda mujer embarazada debe hacerse el no menos de dos Papas Nicolau, algo que aquí no se hace. Debería hacerse, y todavía tenemos esos mitos, que la mujer embarazada no se debe hacer, totalmente falso. Entonces, toda mujer. Y si hay antecedentes, haber tenido alguna enfermedad viral, para eso están los otros exámenes. Una prueba de COVA sería muy buena para ver si es o no es portadora. Primero, de un tipo maligno o si lo ha tenido, pues, determinar si ese virus maligno persiste o no persiste en su cuerpo. Y en lo que tiene que ver con las colposcopías, que son bastante, al menos conocidas como nombre, ¿es necesario o no es necesario en determinadas pacientes? Bueno, sí es importante. Si hay alguna lesión premaligna, es importantísimo determinar la colposcopía para ver si hay una mucosa cetoblaca, una tensión con lúgol, para determinar si hay o no hay la presencia del virus, o si ha ocasionado o no ha ocasionado algún tipo de lesión. Es importante. Pero ahí viene el caso. Un buen colposcopista, pues, obviamente, puede diagnosticar a tiempo si hay o no hay la presencia del virus. Pero si ya está haciendo daño, que quede claro, porque si no ha hecho daño, o si no ha hecho ningún tipo de daño todavía a nivel del cervix, ningún colposcopista puede decir que ha hecho algún daño, porque realmente la colposcopía para determinar si hay el daño por presencia del virus. Pero lo más certero es hacer una prueba de captación del virus, a ver si existe o no existe en ese momento. Perfecto. Bien claro las pruebas que tenemos que hacernos todas las mujeres cuando se tiene, pues, su relación sexual. Desde la primera, pues, inmediatamente hacerse este tipo de pruebas con frecuencia. Doctor, sus recomendaciones finales. ¿Qué podríamos recomendar a nuestras pacientes, a nuestras amigas televidentes que nos están viendo en estos momentos? Lo mismo. Primero, tratar de no tener una vida loca, como hay una canción por ahí de Ricky Martin, de La Vida Loca. Tener, tratar de tener una pareja estable. No nos olvidemos que mientras más pareja sexual tengas, tienes mayor riesgo de ser infectada. Obviamente. No significa, vuelvo y repito, que con una pareja no quede infectada, pero a mayor pareja tiene mayor riesgo de quedar infectada. Gracias a Dios, la mujer joven, como es joven, tiene mejores anticuerpos y puede eliminarlos. Pero no podemos nosotros confiarnos de aquello, porque ya dije que un 10% de ese 100% puede estar infectada por virus de altamente peligrosidad y que van de la mano con el cáncer del cuello uterino. Entonces, estas mujeres que tienen estos antecedentes tienen que estar en constante chequeo de su médico. ¿Para qué le diga qué pasa? Yo tengo pacientes de años, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, no pasa nada, y han sido infectadas con virus de alto riesgo. Pero, ¿cuál es lo importante y cuál es el éxito aquí? La responsabilidad de la persona, más no del médico, porque el médico no puede estar atrás de ella, no puede ir a ver a la casa, no puede llevarla. Sino la responsabilidad del paciente, que sabe lo que yo tengo o sabe lo que he tenido y, por lo tanto, tengo que estar en contacto frecuente con mi médico. Perfecto. Y en cuanto a la vacuna, quedamos como conclusión que debería ponérsela antes la menstruación, sería lo ideal. Lo ideal. Pero, ¿qué pasa en la mujer que ya no se la puso en esa etapa y tiene 30, 40 años? ¿La podemos aplicar igual? Igual. Igual. Una mujer, por ejemplo, que se haga las pruebas necesarias y salga virgen, que no tiene ningún problema con ningún tipo de virus, pero mañana se quiere casar de nuevo o va adquiriendo una nueva pareja, pues, obviamente, puede inmunizarse porque no sabe si la pareja que viene le puede donar algún tipo de estos virus. O sea, la vacuna se la pueden poner las personas. Claro está que siempre debe ser bajo el asesoramiento y bajo el chequeo respectivo de un especialista, de alguien que sepa realmente el manejo de las vacunas y el manejo de la patología. Perfecto. Y una última consulta más, que la dejamos como mito. Una mujer que tiene virus del papiloma humano y está embarazada, ¿qué riesgo podría tener allí? Sí, depende del tipo de virus. Yo, personalmente, si es un virus que produzca el 6 y el 11, que son las famosas verrugas, que por ahí alguien alguna vez dijo, que no va a dar el nombre, que no le daba importancia. ¿Cómo no le va a dar importancia? Si la mayoría de las mujeres, cuando ven una verruga, es que corren al médico. Si no la ven, no van donde el médico. Y no nos olvidemos que una mujer y el hombre puede estar infectado no por un virus, sino por dos, por tres o por cuatro virus. Ese es un error, pensar que solamente tengo un virus. Juan Carlos Ruiz, permíteme nombrarlo, un buen biólogo molecular, una de las personas que más confío en el país y uno de los mejores de Latinoamérica, ecuatoriano. Pues, él ha diagnosticado y ha aislado hasta 12 virus. Entonces, eso te da la... La pauta. La pauta de la importancia de estar constantemente en chequeos y en controles. Y sobre todo, como mencionaba el doctor Salamea, en el embarazo, el mito de no hacerse el papá Nicolau, no hacerse los chequeos, definitivamente hay que tener mucho cuidado. El doctor Miguel Salamea, Arevalo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en su programa Viva Mejor. Yo creo que ha sido bastante ilustre su didáctica, usted todo un docente, pues definitivamente toda su didáctica para poder manejar el tema. No quisiera cerrar sin una apreciación suya o sin un comentario suyo del virus del papiloma humano en cuanto a la relación con el SIDA. ¿Puede haber una coincidencia de que la persona tenga estos dos virus al mismo tiempo? Por una pregunta que nos habían hecho en interno. Obviamente, una persona no puede tener solamente HPV, una persona puede tener VIH, una persona puede tener herpes, que es otro tema. Y todo junto. Y todo junto. Eso es lo de menos. O sea, depende de la promiscuidad, como dijo el señor que llamó a la península. Depende de la promiscuidad de la pareja. Digo de la pareja porque no solamente siempre le vemos a la mujer como la única responsable. Y no es así. El hombre también tiene su porcentaje. Y en el caso del HPV tiene un porcentaje elevado. Mire qué interesante. Elevado. Claro, como lo ha hablado en toda la charla el día de hoy. Bueno, entonces a nuestros queridos amigos televidentes, sabemos, hacerse los chequeos, papá Nicolau, las pruebas especiales con su especialista del COVA que nos mencionaba el doctor Salamea. También importante el chequeo de los varones, de sus parejas sexuales, o aquellos que tengan algunas parejas, pues de todas las parejas sexuales, para hacer este tipo de exámenes. Doctor, una consulta. Nuestros amigos televidentes pueden acudir a su consultorio. ¿Usted realiza estas pruebas especiales para detectar el virus del papiloma humano? No, yo no hago las pruebas biológicas, no las hago. Esas tomo la muestra y las hacen las personas encargadas. La biología es una especialidad. Y realmente son pocos los biólogos moleculares que tenemos aquí o los laboratorios que la realizan. Yo lo que hago es el chequeo de rutina de las mujeres, si es necesaria la corposcopía, si es necesaria tomar la biopsia, o si es necesaria tomar las muestras. Ese, hasta ahí llegamos los médicos. El diagnóstico, diagnóstico, realmente, la captación, la determinación de qué tipo de virus es el que está infectado, eso lo hacen los biólogos moleculares. Perfecto, mi doctor. Así que está bien claro, el especialista, que en este caso es el ginecólogo, como el doctor Miguel Salamea, toman, chequean, de acuerdo a su criterio médico, pues toman estas muestras y luego los especialistas, el patólogo, el biólogo molecular, hacen su diagnóstico dependiendo de la enfermedad que estamos sospechando. El doctor tiene su consultorio en el Hospital Clínica San Francisco para que ustedes los puedan ubicar y, bueno, los teléfonos estarán también por redes sociales. Recuerden a todos, amigos televidentes, que en la noche, a las 7 de la noche, tenemos el reprise de este programa. Si usted quiere recomendarlo, todos los días de 9 a 10 de la mañana y nuestro reprise a las 7 de la noche. Que tengan un bendecido fin de semana y sobre todo esas mamitas, que tenemos la bendición de tener abuelitas, mamitas, suegras, un cordial abrazo para todas ustedes. Muchas bendiciones en su día y todos los días que son de las mamitas. Chao, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.